Yo soy de los altos del mero Jalisco, vecino cercano de Tepatitlán. Amigos de Proyecto K, bienvenidos a este especial desde Capilla de Guadalupe, Jalisco, donde le mostraremos los mejores lugares, bellezas naturales y arquitectónicas dignas de admirar, solamente aquí en Capilla de Guadalupe. Bienvenidos. Bienvenidos a Capilla de Guadalupe, tierra de charros y mujeres muy hermosas. Ay, mi pueblito bonito, Capilla de Guadalupe. Continuamos en Capilla de Guadalupe, Jalisco. Y un deporte que no puede dejar atrás y sobre todo los charros de Capilla de Guadalupe es, por supuesto, la charrería. Y qué mejor que el señor Miguel Franco para que nos hable más acerca de este bello deporte. Cuéntenos de esos famosos charros, los Franco de Capilla. Bueno, miren, este deporte que es nuestro, de México, hay que impulsarlo, no hay que dejarlo morir, porque México se conoce en todo, en todo el mundo, por el charro y por el sombrero charro. Entonces, mi padre dijo, hay que hacer una asociación de charros aquí en Capilla. Y mi papá fundamos la asociación de charros de Capilla de Guadalupe, en el año de 1973. Se dice fácil, pero Capilla de Guadalupe ya tiene cuatro campeonatos nacionales. Creo que los saltos de Jalisco, nada más Capilla, en la historia de la charrería, tiene los campeonatos nacionales. No es fácil ser campeón nacional. Y también hemos tenido, ¿no?, fracasos, pero, pues que no ganas. Pero como dijo el dicho, hay que ese que los platique otro. Y luego, ¿no?, y así es, ahí vamos. Qué bueno, don Miguel, muy bien por ese equipo. Y como usted lo decía, no siempre se gana, pero siempre se deja el nombre de esta asociación en alto, ¿no? Muchachos que no tienen agallas, no sirven para charros. Hay que saber portar el traje de charro, porque el traje de charro no cualquiera puede llevarlo dignamente, y hay que llevarlo. Si no tanteas llevarlo dignamente, mejor no te lo pongas. Esto es Biografía, historias que dejan huella. Capilla de Guadalupe, el alma de los saltos de Jalisco. Mi... ¡Suscríbete!